Música Cuénteme Bueno venga apagamos la musiquita mientras hablamos Pues si quieres ya ve a mi no me incomoda Si mientras tanto Póngale cuidado hermano Me hice severos negocios Con Don Pablo y con Don Pacho Hermano En cuanto acordaron finalmente el precio ustedes Hermano el Jagger Si lo siento me dejé dar en la cabeza Pero es que ese man me cogió con los calzones Abajo hermano El Jagger La paca de 50 unidades la vendí a 1800 Y el resto a 1500 Pero es que sabías que el Jagger viene de a 5 Claro Tenemos que reacordar eso hermano Pero como así que de a 5 Las pacas son de 5 No 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 vienen de 50 Todo viene de 50 50 cervezas Ah listo Era 2000 Era 2000 Pero igual hermano Póngale cuidado La unidad acá la vamos a vender A 800 hermano A 800 la vendí la vez pasada Había una gente que vino acá Que a conocer el negocio hermano Entonces yo les daba una 800 hermano Y le encimamos una cervecita ahí Entonces Mano en total tenemos 34 mil Otra cosa Hice la entrevista hermano Acá al sitio Ya saben que el día Miércoles se inaugura el chuzo Hermano Ah ya hiciste la entrevista Que te preguntaron Si se comportó bien o no Si si claro hermano No eso dijeron que estuve una belleza Dijeron que nunca antes Habían entrevistado Un man con tanta calidad hermano Eso mejor dicho Mano esta tienda La tenía gente torcida Ya ves Se acuerda el tipo ese Que nos estaba ofreciendo Negocios turbios Si 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 Por eso era hermano Entonces Entonces bueno Que otra cosa hice hermano Ah compré sándwich De todo Ya están pagos Y en total tenemos No le escucho a mi hermano Por si algo Listo Como que no Ah Pucha Muy estrenando Oiga hermano No es que estaba agradeciendo Acá 500 mil bits Muchísimas gracias a mi también Pues por si algo Listo Si hermano Bueno entonces El caso es que Su hermano Eh contraté un man Para que me ayudara A cargar y a descargar El trago hermano Y venga acá a la tienda Mano vendí todo el trago Eso si hermano Todo Si hay poquito trago Es porque obviamente Todo está vendido Tenemos 34 mil Ah Y lo otro hermano Para encimar Póngale cuidado Si hay buenas cosas ahí Espere a ver Si 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 Tenemos aguardiente Lo que se acabó fue El miel tertos Sándwich Tea Cocana Y Red Bull Tampoco hay celular A la venta hermano Hermano Oiga No man es puro miel Todo aquí Oiga hermano Si Oiga ya vi Lo otro es que tenemos una cita Con el alcalde A ver si nos va a hacer Vota hermano Que como le ocurre Si 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 Hay que reunirnos con él Al menos que Ya le dije Que si son 50 Ya le dije que 25 mil Listo al menos que sean 50 Primer mes No no O que sea de a poquito Que así nos dé Por no tiempo 25 A ver no Ahorita negociamos con él Yo negocié con él Un mes A 25 mil O sea Cuatro viernes A 25 mil hermano Y los otros viernes Ya le seguimos dando Los 50 mil Para que nos deje levantar Yo le dije así Y a ver si nos sale rentable Hermano Porque es que así Se cae el chuzo rápido Bueno hermano Manda el twitter Me va a cambiar de ropa Manda el twitter Manda el twitter De una Bueno y Y eso es Bueno Ahí bandeja paisa Si si Ahí ahí ¿Cuánto es que vale La bandeja paisa? A A A 500 La puse yo hermano No le ha penado Tan caro Ah Caro Oiga papi Eso es que eso es vera calidad Pruébelo si quiere hermano Eso llena Solo llena de una Permisita Ahí por favor Y usted tan enredador Que es Y no va a ser capaz No va a ser capaz De vendérsela Ah Mi reina Tenemos bandejita paisa Con aguacate Chorizo Carne molida Huevo frito Chicharrón Frijolcito seco Y arrocito Con Por solo Imagínese Regala 500 Estamos regalándola Por Dios A 500 Y caliente Si señora Y se le encima Una maxamorra Ah bueno Yo necesitaba preguntar Si yo quiero Comprar digamos Una cantidad Es bastante Como para un Para un evento Como me haría ¿Para un bautizo? No Para un baby Chau Bueno Ah listo Pero no le va a peor A todo el mundo A ver Venga déjeme hablar Aquí con mi Venga Don Oscar Bien puede asiento Se toma Bien puede asiento Quiero al guito Mientras tanto Buenas noches amigos Que se toman Buenas Bandejita paisa Bandejita paisa Se le tiene Si señor Bien puede asigas Quieren escuchar musiquita Bien puede asigas Se sientan En la parte de arriba Pueden tomar buen aire Mientras yo no la tiene Como de cuantas bandejitas Listo Gracias caballero Bienvenido Bienvenido hermano Bienvenido Antes cuéntenme Que necesitan Que necesitan Que les lleve Que les traiga Una bandejita paisa Para mi Y un aguardientico Un aguardientico Y para usted señor Para mi lo mismo Por favor Estás cagando ahí En el suelo hermano Ay maría hermano Está sueltecito Estoy malo Está suelto Yo hermano Que más Vea Si lleva hasta 5 Venga Pero hermano Que llegó cliente de la llave Le comento Si lleva Si lleva al menos 10 Se las dejo a 4.50 Cada uno Si lleva a 20 Se las dejo a 400 Listo Hermano A cuantos nos salen A nosotros Hermano Salen como a 60 Creo Listo Listo Vale Creo que yo tengo Bandejas paisas No Falta es Va a coger Coger aquí Y tomar Dos aguardienticos Les voy a encimar Les voy a encimar A ver No me diga Que aguardiente Tenemos Claro Papá Les voy a encimar Les voy a encimar Hermano De a media De guarito A ellos Bueno amiguito Buenas A ver Ya Ya les sirvo Ya les sirvo Dale Listo Listo Gracias Enviar a Juan Diego Y enviar Y enviar a Les sirve Las bandejas Ahí está hermanito Ya les sirvo el guarito Dale Listo Listo Ahí está Esto si les voy a mandar Día 2 Vamos a probar A ver que está Para Juan Diego Tran Y enviar A este Papi Ahí les tengo La ñapita Para que lleven Para la casa Mijo El De lo mejorcito Ah que belleza El servicio Les sirve El aguardiente Si hermano Y aprovechen Ya Que si Dios quiere El miércoles Es la gran inauguración Entonces para que ustedes Le informen A sus amigos Familiares Que acá pueden venir A pasar un buen rato Si tienen amigos Desempleados Díganles Que aquí Epa hermano Le pegó duro hermano No se lo tome todo Si si hermano Si tienen amiguitos Desempleados También díganles Que acá lo que necesitamos Empleados Meseros Toda la cosa Listo 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 hermano Bien pueda Entonces Cualquier cosa Llaman Todo bien Ya los atiendo Ya los atiendo Ya los atiendo Bien pueda Tomen asiento Ya los atiendo Que paso hermano No hermano Mano Me pidió Un servicio Incluido Para 100 personas O sea 100 porciones De bandeja paisa Con aguardientico Todo listo Los dejamos a 350 El combo Que nos paguen 35 mil 35 mil De una Las bandejas paisa A 350 Y los aguardientes Déjense los a 80 hermano Uf Es que cuánto estamos Vendiendo los aguardientes A 200 Estamos vendiendo a 200 No Déjeselo a 50 A 50 va Para que nos paguen En total 40 mil 50 40 mil Listo De una Dígale eso hermano Yo voy a atender la gente Por ahí no es bobo Eh dueño Dueño Señor dueño Cuénteme Le están pidiendo Le están pidiendo Que siguen de domicilio Sí señor Pero no ha llegado El repartidor Es pena Estamos en ese proceso Para llevar Para llevar Sí señor Cuénteme Cuénteme Que necesita Que hay Que hay Hay bandejita paisa Aguardiente Arepita Rellena Chorizo De todo hermano Hay de todo un poquito Una arepita rellena Y un choricito Una arepita rellena Sí señor Ya se lo traigo Y para tomar amiguito Que toma una cervecita Ah para llevar Listo hermano Ya Ya los atiendo Ya los atiendo Bueno Papi ¿Cómo ven? Se nos llenó el chuzo Papá Se nos llenó el chuzo Tomaron esto Vamos a Cinco arepitas Ahí Ya vea Vea parce Eso Mejor dicho 35 mil Ojalá no nos den En la cabeza Ojalá no le den En la cabeza Cinco arepas Es que me pidió Buenas Buenas amigo ¿Qué toma? Eh Venga Ustedes ¿Qué ven? Mano de todo un poquito Oye Alan Alan Yo ¿Qué fue lo que me pidió Para tomar? ¿Qué fue lo que me pidió? ¿Qué fue lo que me pidió Para tomar amigos? Señores MDS Nada Usted no me pidió Nada para llevar ¿Verdad? Solo las arepitas ¿Verdad? Sí Solo llevar ¿Cómo eran las arepas? A 300 cada uno A 300 cada uno Bueno Esos manes Me deben Tomar objeto No Choricitos no hay Choricitos no hay Pero entonces Como no hay choricitos Ahí le dejo a 604 arepas Hermano Oiga ¿Y usted se viste ¿Este payaso o qué? Deme su número De bolsillo hermano Eh Prato Ay no Ve tú Por favor ¿Cómo es su nombre hermano? ¿Cómo es su nombre? Ve señor MDS Santiago Ve hermano No tengo choricito Pero ahí le mando Cuatro arepitas Son a 300 Son a 300 cada una Pero páguenme las dos hermano Las otras dos De la encima Para que le lleve a la familia hermano Para que vuelva llave Son 600 Espera Le hago la facturita Ahí está hermano Si le llegó Ahí la voy a pagar Le pasa la Amiguito Son 700 De lo que usted pidió Y lo mismo su amiguito Hasta luego Hasta luego caballero Que con muchísimo gusto Para servirle Son 700 suyo Y 700 suyo Les hago la facturita A los dos Esperen No hágamela Toda mi Que le está invitando hermano Entonces aléjese Por favor Que de pronto ahí le llega Ahí lo salpica Como está salpicando Este caca Por todo el local Listo hermano Ahí le llegó Si caballero Listo caballero Muchísimas gracias Por venir Que vuelva Si quiere pedirse Alguito más Atiéndame Atienda al amigo mío Que le voy a ir Del buzo negro A ver que quiere Bien puede amigo Sientes Es que llegaron primero En los de allá Entonces ya lo atiendo Amiguito Que pena Que pena Buenas noches caballeros Bienvenidos a la fonda Que se toman Que comen Ay María Muchas gracias hermano Que hay Que hay Hay banderita Paisa Arepa Rellena Tenemos Aguardientico Cervecita A ver que quiere Muchachos A ver que quiere Puede ser una bandejita Paisa Por favor Oiga alcalde Una bandeja Paisa Si yo no sé Que más Que más Que más Que más Muchachos Una bandeja A mí regálenme A mí regálenme Una bandeja Paisa Y una arepita Rellena Una bandeja Paisa Listo Y el señor De aquí Que pide Bueno Y usted ¿Y usted De gorrita? ¿Y usted? ¿Y para tomar Amiguito Que se toma? Una guardiente A mí traigo Una poleta Sí Sé que tiene Aparte Aguardiente Ron Roncito También Le tengo Jagger Lo más poderoso Hermano Y para que Lo repartan Entre los tres Hágale Tenga eso Pues que Hay que beber Listo Entonces Un Jagger Para usted Oiga Sí ¿Y usted Por qué No nos pone Musiquita? Ahí está Sonando ¿No? Ay No la escuchan Ay Mala mía Tenemos que hablar Tenemos que hablar Con los dioses Porque es muy raro Yo sí lo estoy escuchando Yo tampoco He escuchado La música Yo también He escuchado Venga Paucemos Don Oscar Vení Aguardientes A mí me pidieron Cinco Listo Sí señorita Perfectamente No 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 Tranquila Bienvenida Bienvenida Acá es donde Está la magia De todo Ay Yo me imagino Acá donde Hacen esas deliciosas Cosas Aquí Aquí en la cocina Sacamos las bandejas Paisa Venga Bienvenida Si quiere Vea Si usted tiene Una amiguita Un amiguito Por ahí Que sea Ah no Que sea por ahí Chef Que sepa cocinar Vea Acá Acá hay trabajo Acá lo que hay es trabajo Listo Ay Qué linda y grande Qué chévere Sí Está chévere Está chévere Vea Ahí para que se sienten Para cuando no hay trabajito Entonces listo Y acá sacamos las bandejitas Paisa Y de allá El refrigerador Sacamos lo que viene siendo El traguito Venga señorita Aquí Aquí señorita Venga Acompáñenme por aquí Por aquí Por esta puerta Mano izquierda Entrando Está el de mujer Listo Cuénteme El de gorrita Qué fue lo que me pidió Se lo traigo Papi Dos bandejas Paisas Una guardiente Y una cerveza ¿Cuál es su número ¿Cuál es su número De cuenta? Ahorita se paga todo 271 ¿Verdad? Ahí Ahí papi Ahí le doy una Eñapa Listo hermano Listo Le sirve La bandeja Paisa Y tres De aguardiente Ahí los tiene hermano Que lo disfrute Usted amigo Caballero El de blanco ¿Qué fue lo que me pidió? Dos ¿Escuchan? Sí, sí, sí Sí, sí Ah, ok Tres Pasó Eh hermano Ahí le doy una Para que lleve Para la casa hermano Ya le traigo La cervecita Que no podía traer Todo Listo hermano Eh Y la señorita Me pidió Una arepita Relleno Una bandeja Paisa ¿Y qué fue lo otro? Una guardientico ¿Verdad? Y usted me ofreció Un Jager Ah, un Jager Claro que sí Ya lo traigo Es que no me podía traer todo A ver Le paso la bandejita Y la arepa Y la arepa Y ahí le tengo Le tiro la ñapita Para que vuelva Ya le traigo El Jager Y las cervecitas Ya le traigo El Jager Y las cervecitas Dios mío Pero papi Necesitamos Cuénteme hermano Bienvenido a la fonda ¿Qué se toma hermano? ¿Qué comen? Claro que sí hermano Siéntese ahí Ya se lo llevo amigo Qué pena la demora Pero usted me entenderá A ver Cerveza Vamos a sacar Ocho cervezas Vaya negocio usted Con esa Con ella Que me estaba diciendo Que le deje esa bandeja Y es que así En la chimbaba Negocio usted Pere, pere hermano Que tengo que atender la gente Pere, pere, pere Que tengo que atender ¿Cuánto escala el aguardiente? 200 hermano Yo soy cantante Cada vez que canta Se le salió un este Uy, el Jager Si no lo regaló Papi No dice la cuente Vea Vea el Jager Señorita Ahí lo tiene Ah papi La cervecita Ahí No tienen No tienen música No la escucha hermano No, eso sí Ya lo tenemos que hablar Con los diositos Vení, vení Lo que pasa es que Cada vez que llega alguien Entonces no va a escuchar la música Entonces tienen que estar todos Para que Al colocar la música Las escuchen Ah Listo, listo Hermano Ahí le serví la cervecita Así le llegó Al de Blanquito Sí, sí, sí Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Y error de músculo Al servirlo Sí, sí Sí, sí Espere, 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 espere Ay, Dios mío Papi DJ Full Destroyer Llename, por favor Mándame, mándame la música Mándame la música Mándame la música Ojalá no tenga copy Porque esto va para YouTube Esto va para YouTube Súbale todo Ey, papi Te querés Te querés ir de vacaciones, hermano Cuidado, cuidado, hermano Cuidado No nos metas aquí, por favor No me Vamos a poner música Tranquilo, ahí verás Mano, pero sin virus Eh, caballeros Caballeros y damas Pueden subir en la parte de arriba Ya para que no se acaloren aquí tanto Allá tienen una cerracita Listo ¿Cómo subimos para abajo? Ah, qué chistosa Sí, sí ¿Sí la escuchan, hermano, ahí? Sí, sí, sí Amigo Cuénteme Para algo VIP Como un lugar más reservadito arriba, porfa Ah, claro que sí, hermano Venga, acompáñeme Tomando, traguete Nico, yo no sé Nico, es muy falso, par Yo no entiendo, Nico, cómo uno entra A lo bien Mire, caballero Aquí pueden estar Tranquilitos Sin que Cuénteme Entonces yo pago acá para que no Para que nadie más entre acá Solamente mis amigos ¿Listo? Sí, sí, hermano Cuénteme ¿Cuántos fueron? ¿Usted qué fue lo que se pidió? La señorita se pidió Una bandeja paisa Y una red Ah, yo lo voy a entender, Listo No, sí, sí, hermano Ya les voy a hacer facturita El señor se pidió Hermano, son 2.500 en total Y el sitio VIP Y el sitio VIP Hermano Pongámosle Uy, hermano Es que estos precios Todavía no lo he acomodado Pongámosle ahí Mil pesos, hermano Para que nadie los moleste Mil pesito ahí Pero pilas acá Necesito que nos acaben Se nos acaben las cositas Lo que tenemos para Para comer y para tomar Y no nos atiendan más Listo No, 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 no Hágale, mijo, hágale Espere, espere, amigos Fueron Claro, claro, claro No, es que Son 8.000 Cuidado, Alan Le cae la factura a usted Listo, mijo Ahí tiene la facturita, hermano Le hace la factura Y Y se la pasa Listo, hermano Ahí la tiene Entonces me cancela ¿Qué más le traigo, hermano? Ya, esperemos que llegue esta gente Ya Listo, ya Listo Listo, listo, hermano Listo Listo, amiguito Listo, mijo Listo, mijo Muchas gracias Hágale, tome asiento, mijo ¿Ya me lo apagó? Sí, creo que sí Parce, ya tenemos prácticamente lo de él Hágale Caballeros, ya lo... ¿Qué se toman? Ya, ya, ya no Hermano, esta vista está muy chévere Sí, hermano Bienvenidos Acá pueden disfrutar de cualquiera de las delicias de aquí, hermano Espere, yo voy a hacer una llamada para que nos traigan más mercancía, hermano Que nos traigan más comidita, hermano Listo Regálanos, porfa, de a dos guaritos para cada uno, porfa De a dos guaritos, seis guaritos traigo Sí, porfa Listo, muchísimas gracias, hermano Ya se lo traigo Pacho ahora no me responde Y yo le pagué todo lo otro Ay, par, se va a llamar a Pablo Bienvenidos, bienvenidos Venga, hermano Uno de ustedes me pidió el guarito Dos guaritos Camine ¿Se lo van a tomar arriba o acá? Ya me tengo otro ¿Dónde lo van a tomar, amigo? ¿Arriba o abajo? Creo que no me escuchan ¿Qué va, amigo? ¿Se lo toma arriba o acá abajo? Acá Acá bajito ¿Me pidió dos de guaros para cada uno? ¿Les paso los seis a usted de una vez o qué? Sí, pásame los seis a mí Me hace la facturita a mi hermana Número de bolsillo ¿Qué pena? El 297 Ahí la tiene, hermano Son 600 Espera, hermano Fueron ¿Cuántas le di? Le di seis Pero él me pidió tres Entonces son 600, hermano Hágale, papi Y ahí le di la ñapita Vea, hermano Ahí le hago la factura Listo, hermano Listo Ahí le di la ñapita para cada uno de ellos Para que vuelvan Listo Al chuso, hermano El miércoles es la inauguración Para que riegue el cuento Listo, hermano ¿Pero qué me dio? No me ha dado ¿Cómo que no? Ay, hermano Es que no puede recibirme usted Todo eso Ya ve Tiene eso muy lleno, hermano Mucha cosa en el bolsillo Deme tan siquiera las dos Que ya le digo a ellos Para que vengan por las dos Dos de ellos Oye, vengan por el chorro Que ya está listo, hermano Ahí está, hermano Ahí sí Hermano No le cabe más Me caben dos Caben dos ahí en el bolso Epa, hermano Ahí sí Ahí fue Ahí, ahí, ahí Listo, hermano Ahí está Cuénteme ¿No ha llegado la gente, hermano? ¿No han llegado los amiguitos suyos? Vení Ya vienen Bueno, venga, mijo Una cosita Cuénteme ya, ven ¿Usted a cómo vende esto al por mayor, mijo? Al por mayor, hermano ¿Qué necesita? La bandejita paisa ¿Qué necesita, hermano? Bandejita paisa Cerveza Aguardiente Bueno, hermano Le explico cómo funciona la cosa Resulta entonces que cada paca Trae 50 unidades ¿Cierto? Sí La bandejita paisa, hermano Vea, el aguardientico Le sale a usted la paquita De 50 unidades Por 1.500, hermano 50 unidades 50 unidades Por 1.500 Sí, señor Uy, tan barata vuelta Ave María, hermano Ahí Porque estamos iniciando Aproveche Aproveche los descuentos De esta semana, hermano Porque a partir del miércoles Se suben Bueno, y el resto De cositas Bueno, la bandeja paisa, hermano Como usted sabe Hermano, suelte el músculo N Listo No Que lo suelte Porque me Eso, eso Entonces, hermano Póngale cuidado La bandejita paisa Como usted sabe Trae aguacate Carne molida Huevito Frijoles Arroz De todo un poquito, hermano Entonces Esas al por mayor Las 50 unidades Son 3.500 Listo Y arepita Cervecita La arepita La arepita, hermano Se las dejo en 2.500 El roncito Al por mayor Tiene un precio De 1.800 El Jagger Tiene un precio De 2.000 Así como para llegar Por ahí Día 100 de cada cosita ¿Cierto? Día 50 Le estoy hablando De las Por eso Por eso Pero yo digo Para llegar por ahí Día 100 Si tiene disponible Al inventario Claro, hermano Claro Si usted me dice 100 de ron Para ahora mismo Yo ahí las tengo, hermano Si usted me dice 100 bandejas paisa 100 le vendo, hermano ¿Usted acá Será basada en la ciudad? Hermano Yo creo que Una hora y media Más o menos Voy a estar más Acá en la ciudad Si usted gusta Pues entonces me dice ¿Cuántas necesita? Apunte mi número 60.000 Me hace Me manda ahí El whatsapp, hermano 60.000 60.000 Me manda la lista Al whatsapp De lo que necesita, hermano Y apenas yo tenga Las cosas listas, hermano Si quiere Al domicilio también Pues el domicilio Pues el servicio Del camión, hermano El señor me cobra mil Entonces usted me dirá Listo, a ver 60.000 El número Sí, señor 60.000 Oscar Rodríguez Para servirle, hermano Bien, Oscar Entonces déjeme Yo le confirmo En un momentico El pedido Háguele O si no Cuando lo vea Por la ciudad Le llamo Para hacer el pedido Antes del miércoles Listo Listo, hermano Listo Recuerde que es un servicio Domicilio también Y cualquier cosa, hermano Entonces usted De una vez Me escribe ahí O me llama Mándeme un whatsapp A ver si sí Si lo apunto bien, hermano Porque este número Es engañoso Y yo lo guardo ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Paulino Millán Paulino Listo, don Paulino De una De una, don Paulino Entonces cualquier cosa Me timbra Yo el día miércoles Vuelvo a la ciudad Y voy a estar aquí Una horita y media más ¿Listo? Listo, sí, señor ¿Y este señor Es el Alan Witt? Correcto Así Listo, hermano Ya lo guardo Estamos hablando Y pues si nos interesa Sí, la verdad Me interesa bastante Para el negocio Del negocio De nosotros, ¿cierto? Sí, hermano Sí, hermano Acá se le tiene El trago, hermano El trago que quiera Las bandejas paisa Que quiera Y pronto me llegan Más comidita, hermano Entonces, hágale Listo, listo Listo, Oscar Entonces, quedamos al pendiente Quedamos a Cualquier cosita Ahí estamos hablando Listo, hermano Disculpe que los interrumpa Pero si tienen vehículos afuera Por favor, la policía Se los va a llevar Dieron Ay, hermano ¿Cómo así de llave? ¿Cómo así? Por favor, que lo estacione Al frente Que se los va a llevar La policía Ay, hermano Les cayó tránsito, güey Bueno, con uno de 50 Reglas de eso Camine, camine Bueno, señores, agentes ¿Qué toman? ¿Qué comen? ¿Qué comen, agentes? Bueno, ¿cómo está? Le tengo bandeja paisa Arepita ¿Qué comen? ¿Qué se comen? Bienvenidos Bienvenidos a la fonda Para llevar También se le tiene Servicio a domicilio También se le tiene, hermano Señora, agente Desean una bandejita Una guardientico Para ustedes es cortesía De la casa Por su buena labor Y estarnos cuidando No, pasábamos a A una simple pregunta Vamos a ver ¿Cómo andaban las cosas? No, no Venga, hermano Pero, ¿cómo se? Dígame su número De bolsillo, agentes Dígame su número De bolsillo ¿Cómo así que van a ir Con los mandadores, hermano? Bueno, una Sí, sí, sí El fresquito ahí Para la celda Bolsillo 300 Bolsillo 310 Bolsillo, Nick Sebas 295 Ahí les mandé Ahí les mandé dos Muchas gracias, hombre Venga, hermano Usted también Para que lleve Para la casa de paso Ahí está, hermano Ágale, hermano Cortesía Oscar Rodríguez Para servirle Y para que sigan Haciendo la rondita Por aquí Les encargamos Sí, hermano Hay que mirar Hay una riña Al frente Qué pena Interrumpirlo Caballero Ya lo atendieron Caballero Señor, señor Ya lo atendieron Caballero ¿Qué se toma, hermano? ¿Qué se toma? Cuénteme Quiero cinco bandejas paisas Cinco arepas ¿Y para tomar, hermano? ¿Y para tomar? ¿Y para tomar? No, no Aquí tengo Unas copacolitas, hermano Listo Venga, hermano Venga Bien, puede adentro Si quiere Si gusto Espérenme aquí, hermano Ya se las traigo Listo Cinco banderas paisas Y cinco arepas Entremos, ¿no? Entremos, claro Que sigla caballero ¿Para llevar? ¿Para llevar? ¿Qué me dijo? Para llevar, ¿cierto? Listo Son cinco Dos mil quinientos Y tres por cinco Son mil quinientos Son cuatro mil, hermano En el caballero Que también es Que trabaja en el Vanilla Y que a ver si le podíamos Distribuir alcohol No sé cómo va a ser ese rollo Si es posible En el Vanilla Claro que sí, hermano Cuénteme ¿Qué necesita, llave? ¿No le parece No le parece mejor Que revisemos el contrato Que tenemos actualmente Con el otro distribuidor A ver si podemos hacerlo o no? Ah, sí, hermano Sí, sí Me parece Me parece Es mejor revisarlo Y ya le damos unos precios A usted, caballero ¿Qué le parece? Dime su número Me calman, por favor Ese solden Me lo calman Si me dan el favor Todo bien, todo bien Ven, señora gente Es peligro, señora gente Es peligro ¿Qué pasó? Salga, señora otra vez Don Hernando ¿Qué se toma? ¿Qué se come, don Hernando? Esas gafas están muy bonitas La... Yo, 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 yo Alámel ¿Cómo vamos, hermano? Vea, le tengo el carrito De los domicilios, hermano ¿Qué quiere? ¿Qué toma? Cargue, no, vea Yo le digo Calme, me se alboroto Esto que haga acá Y le compro de pronto Una bandeja para ir Para llegar a la mujer Ah, listo, listo Espera que me están llamando A ver A ver, papi Controlese ya, por favor Aló, y aquí para allá Ya para acá con quién Dígamelo Ya, ya le he controlado Te digo a Manuel Hey, Jonhots Muchas gracias, papi Oye, hermano ¿Y entonces ¿Qué terminó Lo de las 100 bandejas paisa? Mano, no Las huevas Puedes creer Que a 100 cada una Pues, hermano A 100 Uy Pues, hermano Era Apenas son 10 mil Pero es que claro 10 mil, hermano Sí, pero Pero si no La estamos vendiendo A 500 Sí, hermano Pero es que era el Por mayor Son 10 mil Que necesitamos Así Se le dice Vea O sea Mano, por lo menos Ahorita yo le vendí Un poco Y trago una gente Ahorita lo termino De negociar Pues Sí, sí, hermano Hermano Toca, toca Para conseguirnos Esa cuota rápido Hermano Y le decimos Que estos son promociones Porque es antes De inauguración Sí, señor Cuando se inaugure Desde Cover En adelante Cobramos, hermano Bueno, entonces Véndale también Al del Vanilla Véndale al del Vanilla Trago No pasa nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por eso es que Nosotros con Óscar Hablamos del tema De Claro Hermano Aquí yo tengo Hermano Aquí yo tengo El número De un tal Paulino Que venía a comprarme Diz que Cien bandejas Paisa Hermano Se las metí ¿Sabía cuánto? ¿Cuánto? A tres mil quinientos Hermano Cada cincuenta unidades O sea Son siete mil Hermano Ahí A tres mil A tres mil A siete mil Claro El Jagger Se lo puse A dos mil Hermano El Ron Se lo puse A mil ochocientos No, hermano Pues todavía No me lo ha pagado Dijo que lo iba a ir A pensar Hermano Y que de aquí Al miércoles Me lo confirmamos Y no más tardecito Venía por eso Hermano R, R Ve ahí viene Yo voy a hablar entonces Háganle Háganle hermano Vaya, vaya, vaya Y entonces ahí Bueno, y hubo una riña ahí Y se nos acabó Vamos a ver si animan Los muchachos de nuevo No sepan hermano Ahí vienen esos tres hermanos Los tres que bajaron Del rango cuatro Ven, pendiente ahí Oye hermano Es reposado Me dan ganas Como de echarlo A lo bien No, qué triste No sé man hermano No, pana Uno a otro acá Buenas noches Amigos Buenas noches Vení, vení, vení Cero copeo Cero copeo Buenas noches amigos Bienvenidos Bienvenidos Entren El sitio cuenta con una zona VIP Si la quieren Si quieren privacidad Está completamente libre Y pues se les atiende Con todo el gusto Una de Guaro nada más Y tiene chicas No hermano La inauguración es el miércoles Así que todavía estamos Apenas estamos empezando Yo tengo unas chicas Y unas cortas Para les muestro Bueno hermano Bien pueda Pueden entrar Y pueden pedir lo que quieran Todo ello Aguardiente ¿Cuál aguardiente? Es para pobre mío Pro bucanas Pro bucanas Le tengo el Jagger hermano Le tengo el Jagger De Juancho Dígame dónde fue Que fue De Juancho Atiéndalo ahí Don Oscar hermano Venga hermano Entonces ustedes Que quieren estar por lo alto Yo le Venga caballero Venga caballero Le muestro la zona VIP Para que le muestre a su amigo Venga caballeros Venga Sigan por aquí La zona VIP hermano Por el momento Antes de la inauguración Tiene un descuento hermano Entonces vale mil Alquilarla Listo La pueden tener el tiempo que quieran Listo hermano Por mil nada más hermano Antes de la inauguración Estamos votados hermano Por la inauguración Ya después Cuando se controle más Esta sí señor Ve aquí Entonces aquí ustedes Pueden estar Nadie más los va a interrumpir Si ustedes quieren traer muchachas Aquí también hermano Entonces ahí está ¿Qué se piden hermano? ¿Qué les voy trayendo? ¿Qué les subo? Un Jagger hermano Le tengo ese Jagger Sí, ese le gustará Yo creo Sí señor Espere entonces Que aquí se la tengo No, no, no hermano Por el momento La idea es para el miércoles Pero estamos en esa Yo creo que el miércoles Sí puedo pedir Yo creo que sí hermano La vuelta es conseguir la joven Estamos en eso con mis socios Lo que pasa es que los empleados Que tenemos unos perezosos Y no vinieron Y nos tocó frentear a nosotros No me diga hermano Eso man es que hay que echarlo Sí, hay que echarlo Hay que echarlo hermano Porque este negocio Vas para arriba ¿A qué número de cuenta Mando, mando El Jagger Y el aguardiente ¿Cuánto vale el Jagger? El Jagger vale 800 Y el aguardiente 200 Son mil Y mil alquiladas Son dos mil Vea hermano Ahí le doy dos De aguardiente Muchas gracias hermano Muchas gracias Ahí está Y el Jagger Si le doy uno Si el Jagger Si no lo Listo hermano Ahí está Le tiro la facturita Caballero Pues se puede retirar ahí Un momentico Para darle la facturita aquí Y pagándole al jefe Hermano Listo hermanito Ahí la tienen Listo hermano Ya se la Se la cancelo De una vez hermano Listo Hágale caballero Bien pueda Siéntese entonces hermano Listo hermano Ahí me llegó el mensaje Sí señor Bien pueda Siéntese si quiere algo De comer hermano Para bajar eso De una hermano La bandera paisa Viene bien cargadita hermano Dios lo bendiga Listo hermano Listo hermano Ahí abajo estoy Por si las moscas Voy a poner musiquita Ey papi DJ Full Destroyer Solo tenés esa Yo le hago Domiciliario y celador Ágale 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 André Necesito gente responsable Guaracha sin copy Ok Espero que no tenga copy De verdad Espero que no Cuénteme hermano Vos de pronto Has ido a un Hooters ¿Cómo? No hermano No 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 Conoce los Hooters No hermano No los conozco Venga caballero Colabóreme aquí Voy a ponerle musiquita Espérenme un momento Mano Creo que solo puede Llevarte a 5 Los Hooters Son lugares familiares Que están atendidos Por chicas muy bonitas Ahí está Sí, sí hermano ¿Me confirma? Sí, sí De pronto lo has visto De pronto En la reality En la televisión Sí hermano Venga pa'cá Venga pa'cá Estaría Estaría muy genial Muy genial Que pues Atendieran Así como En el Hooters Hermano Pero es que el problema Es que las chicas Cobran aproximadamente 10 mil Entonces eso Es un poquito Costoso Para iniciar ¿Me entiende? Ah pues sí Pero tú sabes Que siempre hay gente Con plata Que quiere Y le gusta Y puede pagar Por eso Uno no Pero otra gente De pronto sí Bueno, bueno hermano Entonces yo creo Que son aproximadamente 15 mil Pero hágale Hágale hermano Entonces yo 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 trato De Vamos el miércoles A ver que Venga el miércoles Sí señor Venga el miércoles Sí señor Y yo voy a tratar De conseguirle una chica Listo Y nos hacemos clientes Listo hermano De una Hágale hermano Arriba está el sitio Ey papi Arriba Arriba está el sitio VIP Camínense lo muestro hermano Ya que veo Que su amigo Como que lo dejó solo Ya me lo pagaron Listo Ya pagaron la alquilada Del sitio Mil Y yo le entregué El Jägger a él ¿Vale? Vale Sí, sí Vea hermano Ahí en esa puertica Vea Andrey Yo lo necesito Papi Para que venga Acá cuidarme Esto hermano Listo hermano Ahí está Y acá serían Más o menos Los shows Cosas así Listo hermano Nada También hay shows Claro, claro Acá serían los shows Pues de las nenitas Que usted me habló Y hay tríos Digo, tríos musicales Eh, también hermano La idea es traer de todo Un poquito Pero como el chuso Apenas está empezando Entonces estamos Estamos a la espera De cómo se dan las cosas Listo Ah, bueno Listo hermano Pues Ángale Se siente bien atendido Sí, claro hermano Tomi asiento ¿Y qué hace toma? ¿Qué le traigo de comer? No, pues yo los voy a esperar Que ellos suban ¿Cómo, cómo? ¿Qué va esto? ¿Escuchamos? Sí señor Sí señor Lo escuchamos Listo hermano Entonces cualquier cosa Me pega el gritico Listo Listo Yo lo llamo Todo bien Muchas gracias Hágale Caballero Buenas noches Buenas noches ¿Qué se toma caballero? ¿Qué se toma? Amigo Que tiene comidita Claro que sí Le tengo bandeja Paisarepa ¿Qué quiere hermano? Arepita rellena Una bandejita Paisa ¿Y de tomar hermano qué? ¿Qué tiene para tomar? Aguardiente Ron Cerveza Jagger Una cervecita Una cervecita Listo hermano Ahí está hermano Otrica 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 para que le pase ahí Para que le baje bien hermano Eso es Eso es Venga hermano Le hago la facturita Ahí de una vez ¿Listo hermano? Hágale Listo hermano Esto mi hijo Cuénteme hermano Tenemos aquí el caballero de la guajira Para el tema de los productos Venga hermano Para acá abajo Que va a comprar aguardiente y ron Para regalarle a los niños de la guajira A ver si les quita el hambre Ah hermano Entonces ya solucionamos eso Bueno caballero Entonces cuénteme ¿Cuántas unidades necesita? Cien de aguardiente y cien de ron Creo que prefiere comida Primero vamos por comida No, no Ron y eso no Primero comida Bueno A mi no le interesa Bandejita paisa Arepitas ¿Qué más? ¿Qué más venden nosotros de comida? Todo tipo de comida Tenemos pan Tenemos cocana Tenemos sándwich Todo ese rollo hermano No hermano Los sándwiches no nos han llegado Tenemos bandeja paisa y arepa Arepas por el momento La verdad ¿Es arepa rellena? Si señor Vienen arepas rellenas Con carnita Huevito Pollito De todo un poquito hermano Chicharrón Carne o pollo desmechado Con Con todo hermano Si señor Con todo Cien de cada una Cien de cada una Bueno hermano Entonces póngale cuidado La cosa es así Vienen las paquitas Las cajitas Con cincuenta unidades Las bandejas paisa Se las tenemos a tres mil quinientos Eso quiere decir Que para darle cien hermano Tenemos que darle dos paquitas Son siete mil Por las cien bandejas paisa Y Por las arepitas hermano Las arepitas Si se las dejamos a dos mil quinientos Arepitas rellenas Cada una Entonces eso quiere decir Que son trece mil En total Listo Hágale hermano Venga de una de lloro La nevera Y saquemos la llora Hágale Venga hermano Yo de paso le hago la facturita aquí Mientras mi amigo le entrega Listo Listo hermano Ahí se la hice Ya Ya él Ya él se encarga De entregarle todo Listo hermano Listo hermano Próximamente le llegan los sándwiches Los perritos calientes Todo eso Listo hermano De hecho voy a llamar A ver si están en la ciudad Los que Los que Los que encargan de eso Con muchísimo gusto Para servirle hermano Buenas noches caballero Que toma Que toma Que se comen Le tengo bandeja Paisarepa Rellena Venga hermano Usted tiene ácido Uy hermano No esa vuelta Si no lo vendemos Acá solo vendemos Licor hermano Del legal Y Comidita Dos canequitas de guarito Si señor Son cuatrocientos Son doscientos Cada una hermano Y le encimo una Antes de la inauguración Para que vuelva hermano Dale papi Dale que ya voy a traer Unos amiguitos Para acá Para prender esa mierda Listo hermano Ya le hago la facturita Eso Listo hermano Hágale caballero Ahí está la facturita Con qué músculo Le pago la facturita Ah no 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 Disculpa Disculpa Hágale hermano Tranquilo Dale papi Ya vengo con los amigos Listo mijo Camigazo Le hago una consulta ¿Usted qué ha pensado Al final De la comidita Que iba a comprar Al Badulaque Gaseositas o qué? ¿Cómo así hermano? De la comida Que yo le iba a comprar Al Badulaque Sí, sí, sí A la tiendita Que estaba necesitando Sandwichitos Hermano Yo le hice la ¿Usted conoce a un pacho? Sí, sí Claro Es uno de Trabajadores Claro hermano Yo le hice la compra A él Ah A la final Sí Concluyeron Sí, sí Concluimos Hermano Inclusive Él me está debiendo 50 unidades De cada cosa Yo le Todo bien Mijito Gracias por la guardia Hermano Dios lo bendiga Hermano Se cuida Oiga hermano Ya que usted viene acá Él me debe 50 unidades De cada cosa Hermano Yo la vez pasada Le pagué Yo le Yo le Yo le compré Sandwich Eh ¿Qué fue lo otro hermano? Y perros calientes Le compré también Perro caliente Le compré ¿Qué es lo que tienen hermano? Yo le compré 50 unidades De cada cosa Y ya le lo pagué Yo le lo dejé pago Listo Nosotros tenemos Sandwich Perritos calientes Coca-Cola Donuts Donuts no Donuts no Y Sontí tampoco Lo demás Le compré 50 unidades De cada cosa Hermano Y ya se las dejé paga Listo Sandwich Hot 2 Y Coca-Cola Ay sí señor 50 unidades Eso quiere decir Que son 150 cositas Si usted puede encargar Por favor De traerme eso Para yo surtir aquí Claro Claro mijo Ya mismo se las traigo Listo hermanazo Muchísimas gracias Así quedamos Pero ya le llego Listo hermano Dios lo bendiga Listo hermano Ya nos traen los Mano yo la vez pasada De 100 de guaro A 8000 y de ron También listo A 8000 no más La 100 Si nosotros la llamamos A vender a 80 Si al por mayor No me dijiste pues Si si mentira hermano Era jodiendo Listo hermano Pero si les dice Que eso es por Antes de la inauguración Listo Si 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 Buena hermano Cuénteme Ah Mano DJ full destroyer Acabado la música Hermano Que eso es porque Que eso es porque Que eso es que